¡Bueno, bueno, bueno, chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, amigos. Estamos aquí en una carretita atroz del competa. ¡Guaco, guaco, guaco! Amigos, esta va a ser la última actividad que voy a grabar antes de ver el trailer de GTA VI. Son las 8 y 40 de la noche del 4 de diciembre. Mañana 5 de diciembre saldrá el trailer de GTA VI. Ya hoy no creo que grabe más, no voy a grabar más, amigos. Así que va a ser la última actividad antes de que mis ojos vean GTA VI, amigos. En fin, ¡concentrémonos en la carretita, gente! Que es lo importante. Esto lo estaréis viendo días después, ¿eh? De cuando salga el trailer porque siempre me gusta tener, pues, vídeos programados y tal. Así que eso, gente. ¿Cómo habrá sido GTA VI? Dios mío, Dios mío. ¡Qué tensión! Amiguitos. Vale, carretita, guaco, 6 puntitos de control. ¿Está cerca del... del... Ja, ja, ja. Vale, está cerca del punto de las soluciones. En fin, lo de siempre, ¿no, gente? Lo de siempre... Eh... Hostia, la verdad es que... Vale. ¿Va a ser por el turulo esto? ¡Es por el turulo, gente! Efectivamente, efectivamente. Cuidado, señorita. Señorita, señorita. Pero vamos a ver, pero... Vale. Vale, por Dios. Vale. ¿Han encontrado la solución todos? Vale, es por aquí, es por aquí. Tienen la solución, ¿eh? ¿Cómo coño...? Es por ahí, cabrón. Pero como... Es por ahí, es por ahí, es por ahí. Vale, espérate, espérate, espérate. Porque nos estamos perdiendo... Nos estamos perdiendo la peli, ¿eh? Nos estamos perdiendo la película. Mano, ¿por dónde es? Hostia, bro. No tengo ni idea, ¿eh? Pero es que no sé cómo... Me estoy poniendo muy nervioso, amigos. Porque todos han encontrado la solución... Menos yo. Increíble. A ver, creo que es por aquí. Hermano. Hermano, a mí me están timando. Bro. Me están timando. Gente. Hermano. Me estoy rayando, ¿eh? Amigos. Bro, voy a ser el único gilipollas... Que se va a quedar aquí atascado. Sí, gente, en efecto. Voy a ser el... Ah, no, espérate. Sí, sí, se lo han pasado, se lo han pasado. Que sí, que sí. Eh. Vale, están todos allí, están todos allí, coño. No me entero de nada. Estoy todo el tiempo equivocándome. Pero, ¿por dónde es, cojones? Pero... Bueno, vamos a ver. Vale, ahora por aquí. Ah, bueno. Ahora por aquí, gente. Pero, ¿por dónde es, tío? Ah, vale, vale. Aparten, aparten. Aparten. Vale, ¿qué hay que hacer? Hacemos así, hacemos... Uh, buenísima la primera. Bro, los mega, ¿qué? Eh, tres deditos de un piececito. Qué bonito. ¿Esto qué es? Ah, vale, que ponga el coche así para arriba. Vale, pero tendré que ponerlo aquí. Porque lo mismo es troll. Vale, espérate, porque creo que no desde ahí arriba, eh. Creo que no desde ahí arriba, gente. Joder. Vale, espérate, porque hay que poner el coche como empinaíto. Interesante. Vale, lo empiné. Lo empiné increíble, amigos. Lo empiné increíble. El que diga lo contrario, no tiene ni idea de lo que está viendo. Vale, amigos. Después de esta gran empinada, 6 puntos de 27. ¿Hay un tío que también se ha pasado esto ya? Vale, no, no se lo ha pasado nadie, ¿verdad? O sí, bro, no me toquéis la... Vale, no, no se lo ha pasado nadie. ¿Con qué vehículo? Vale, con el futu. ¿Con el futu tú? Vale. Creo que va a ser por aquí, eh. Ja, ja. Ja, ja, ja. ¿Es por aquí o no? Es por aquí, eh. Es por ahí, es por ahí, 100%, creo yo. Vale, gente, solucionadme un poquito... Un poquito Pochinsky, ¿no? O sea... ¿Es por ahí o no es por ahí, tío? Vale, vale. Dale, amigo, dale. Le cuesta, eh, le cuesta. Dime, ¿sí? Es por ahí, cabrón. Pero, hostia, subirse no es nada fácil, eh. No, no, no es nada fácil, eh. A ver, si aquí ha llegado yo el último. Voy a respetar un poquito la cola, janda. Ja, ja, ja. Voy a respetar un poquito la cola. Nada, Poch, ya respeto yo la cola, cabrón. Ja, ja. No llego. Gente, no llego nunca, tío. Hay que hacerlo pillando carrerillas, eh. Si no, no se llega. Si no pillas carrerillas... Ojo, bueno, no... Voy a reparar, gente. No, no quepo. ¿Me ha recordado al vídeo que grabé del Hammer aplastando cosas, acordáis? Que no cabía cuando me quedé atascado. No se me ha acordado de eso, gente. O sea, tengo una mente privilegiada, eh, amigos. Tengo una mente privilegiada. Sí, ah. Vale. La idea sería venir por aquí a hacer así. Y ahora sí, cabrón. Ahí está. Vale, meto el culo, meto el culo. Perfecto. Y ahora, obviamente, siempre... Esto ya, gente... Esto ya es nuestra religión. O sea... Pues sí, esa es nuestra religión, gente. No pillar los puntos de control y quedar delante de todo mi público como un pedazo de gilipollas. Esa es nuestra religión, gente, efectivamente. Amigos, de verdad. ¿Cómo puedo dar tanta angustia, tío? Es que hay que ir marcha atrás ahí, amigos. Porque, en fin, ya sabéis. Porque después me trolean, no sé qué. Pero, claro, al final voy marcha atrás. Seguramente no habría ninguna troleada. Y al final me termino troleando yo solo a mí mismo. De verdad, tengo ganas de vomitar ahora mismo, eh. Hermano, ¿había una bomba en el balcón? ¿Habéis visto que había como algo negro en el balcón, tío? O sea, o el cladro ha puesto y una bomba o había ahí un cadáver disecado o algo así. No sé lo que estoy diciendo. Mira, verás cómo ha hecho el gilipollas yendo marcha atrás. Y aquí no había ningún tipo de troleada, gente. Verás cómo yo soy el más tonto del mundo, tío. Si es que soy tonto, tío. Si es que soy tonto, bro. Vale, gente. Esta era la segunda solución, ¿verdad? No estoy seguro. 8 puntos de 27, no estoy seguro. Hostia, tengo el coche reventado, eh. Se me ha caído un Snorlax en el cuidado, muchachita. En el maletero, eh. Se me cayó un Snorlax, amiguito. Qué bien cómo tocaba Snorlax la polla en los juegos de Pokémon, eh. No puedes pasar. Debes buscar la flauta y tocarle una canción a Snorlax. Cállate la boca, hermano. Muévete, gordo de mierda. Perdón, bro. Vale, amigos. Han encontrado la solución, al parecer, eh. Aparentalmente. Están todos aquí. ¿Por qué están todos aquí? Hostia, cada vez que llego, encuentro la solución, eh. Vaya timing que llevo increíble. ¿Es por aquí o no es por aquí, gente? Vamos a ver. Creo que sí, eh. A ver, bro. Es que no te quiero ayudar, la verdad. No es por aquí, creo, eh. No, no es por aquí, eh. No es por aquí, gente. No, no. No, no es por aquí, no es por aquí. O sí, no lo sabemos, también te digo. Hostia, es que están los dos ahí juntitos. No sé por qué están los dos ahí juntitos, tío. ¿Por qué estarán los dos juntitos, gente? ¿Será por ahí? ¿O no será por ahí? Vamos a comprobarlo. Bro, no me sube el gordo, eh. Si están los dos ahí durante media hora y no han reaparecido es porque algo hay, ¿no? Pero es que no sube, tío. Nada, por ahí no puede ser, eh. Es que llevan media hora ahí, tío. ¿Será por ahí, tío? Puede ser, eh. No sé, amigos. Voy a mirar por aquí, gente. De momento, ninguno se lo ha pasado. Hostia, me esperaba aquí como una rampa ahí para arriba propulsada y pillar el punto desde aquí. Yo qué sé. Me esperaba un porrete, tío. Dime qué subes. Bro, no sube el car este de mierda. Se bubea. Llevan allí media hora en el techo, eh. Pero ninguno pilla el punto. ¿Qué hacen? Me están poniendo de los nervios. Hostia, pegaba aquí atrás un salto o algo, eh. Que no, que no. Que por ahí no es, tío. A ver, puede que sea por atrás de este arbustillo. Nah, ni de coña, eh. Hostia, me acabo de dejar la cabeza ahí, eh. Por aquí tampoco tiene pinta. No, los que están ahí arriba del tejado ninguno se lo pasa, eh. Así que calma. Hostia, la que me acabo de meter. Vale, aquí como una cosita para acá, para la derecha. A ver, por ahí no es tampoco. Eh, la, 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 la. Yo no sé qué es lo que pasa, mamá. Que solo me quieres ver cuando el otro se te va. Se lo ha pasado Dagnar, ni de coña, ¿no? Hostia, una flecha, una flecha, una flecha, una flecha aquí a la izquierda. Ahora aquí para la izquierda, una flecha. Ya está, gente, sea por donde es. Sea por donde es, pero me voy a hacer el tonto. Se ha dado cuenta, se ha dado cuenta el perro, tío. Se ha dado cuenta el perro la vez que yo... Bueno, la vez que yo no, yo creo que... Ay, hijo de... Hijo de su mamá, eh. Intentad hacerme el tonto, gente. Nah, sal... Mira, salté tan bien que ni llegué. Me cago en todo. Intentad... Oye, qué guapa la carrera, eh, de Juaco. Tío, Juaco ha mejorado mucho haciendo trolls, eh. Ese tío... Ese tío, cuidadito, eh. Me encanta porque cuando voy bien y encuentro las soluciones, digo que la carrera de trolls es increíble. Cuando no encuentro, digo que es una mierda, eh, gente. Ese es mi criterio, eh. Lo digo para que no rayéis los creadores, eh. En plan... Cuando digo que algo es bueno o que algo es malo, no... O sea, cuando digo que es bueno... A ver, es bueno, ¿sabes? Pero cuando digo que es malo, no rayéis mucho porque, en fin, sois gilipollas, ¿sabes? Uh, la casa del amor, cabrón. Eh, amigos, ¿puedo subirme o hay que pagar dinero? Hermano, ¿puedo subirme, gente, o...? Vale, vale, vale. Me sirve esto, eh. Vale. Vale, pero... ¿Y aquí qué pasa? Ah, vale, espérate. Ahora aquí tengo que coger... Hostia, qué terracita más... Más bonita, ¿no? Qué guapa la solución. Oye, de verdad, ¿qué me voy a pasar? ¡Oye, tío! ¡Pero vamos a ver! Hermano, de verdad, ha puesto el creador aquí 45 millones de turbos, tío. Y hacían falta la mitad, eh. A ver, pero es que también te digo. Así es como se hacen las soluciones curradas, eh. Pero se la han pasado ya dos, eh. Se la ha pasado... Se la ha pasado ya dos, gente. Joder. Encima de que te gana 450.000 euros al mes, tío. Vale, lento, 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 lento. Suave, suave, suave. Bien. Encima, encima me jode el gameplay, tío. Joder, ya. Vale, no me da que haya un turbo, ¿verdad? Efectivamente. Es que había como una rampa ahí arriba. Me da un poco de miedo esa rampa. Pero bueno, gente. Confiemos en este salto y a tomar por saco. A mí me están vacilando, tío. A mí me están vacilando, tío. A mí me están vacilando, tío. Joder, tío. Se la han pasado ya dos, gente. Se la ha pasado ya dos, tío. Qué pesado todo el tiempo. Vale, gente. Hay que saltar un poquito más suave. Un poquito más suave. Sigo. Un poquito más suave. Sigo. La pitada que me metí, tío. El pobre, tío. Vale, hay que saltar. No, no. Eh, la mesa. Tarjeta roja, la mesa, gente. ¿Me voy a levantar? Amigos. Amigos, no me puedo levantar porque... Amigos, ayúdenme, por Dios. Me vais a ver aquí. Pero nadie me va a ayudar, tío. Nadie me va a ayudar. Hombre, me va mal. Choquen, choquen. Choquen. Chupa, chupa. Y a la... ¿Cómo era ese tinto, tío? Chupa, chupa. Y no me acuerdo qué más decía, tío. Eh, hostia. El que hay... Gente, ¿quién ha puesto la mesa aquí en medio, tío? De verdad, hermano. Se puede ser más gilipollas que esta gente, tío. Que ahora no nos podemos pasar a guerra porque hay una... Amigos. Esto tiene que ser una broma, te lo juro, tío. Te lo juro, de verdad te lo digo. Esto tiene que ser una bromiscua, tío. Apártate, matucho, y de mierda. Esto tiene que ser una... Nah, gente, vaya. Pero, ¿qué haces? ¿No ves que la estoy quitando del medio, tonto? Hermano, verás que la pongo... Es que la he puesto otra vez más pegada. Este tío es gilipollas, gente. Confirmado, matucho es gilipollas. Confirmado. Ay, amigos, de verdad. Qué tonto, qué bobo que es, gente. La tenía casi sacada. Y se me tuvo que meter detrás el bobo, tío. Sé que mi culo es apetecible para él, pero... Vale, perfecto. Ya está. Y ahora venimos por aquí. Hacemos así, suavemente. Vale, perfecto. No me caigo, ¿verdad? Perfecto. Ojalá se les quede la mesa y la silla en medio y... Y todo en medio. Vale, suave, suave. Suave, 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 suave. Esto me pasa por desear el mal a la gente, amigos. Esto me pasa por desear... Amigos, de verdad. ¿Por qué la vida es así, tío? De verdad. No, en serio, gente. Oh, señor. ¿Por qué la vida es así, amigos? No, no me lo puedo creer. Que yo siga aquí pillado, de verdad. No, no, no. No lo puedo creer, amigos. De verdad. No, no lo... No lo puedo creer. Vale, vale, vale. No hay nadie, no hay nadie. Por favor, rapidito. Venga, Dani, rapidito. Va, va, va. Va, va, que tenemos prisa, hijo. Va, que tenemos... Hay un NPC aquí arriba. ¡Coño! ¡Eh! ¡Hostia! ¿Qué coño? ¡Eh! ¡Que me sigue! ¿Este tío? Sí, sí. Ahora te ayudo, ahora te ayudo. Ahora voy, ahora voy. Gente, ¿otra vez el karma? Ahora no actúo el karma, gente. Porque ya el karma sabe que no debo ayudar a nadie. La gente es una desgracia. Vale, por aquí, amigos. Ahí que voy. Vale, por favor, que no se hayan pasado el siguiente punto, ¿no? Que no se le hayan pasado. Trece puntos... Vale, vale, creo que no, ¿eh? Hermano, esta carrera de troles es increíble, hermano. De verdad, me flipa, ¿eh? Además, está guay por aquí, por estas partes de la ciudad nueva. Soluciones nuevas, por las terrazas, hermano. Me flipa. Me flipa. ¡Eh! Hay un tío volando, hay un tío volando. Vale, hay un tío... Hay un hoyo, hay un hoyo. Hay un hoyo en la orilla del mar. Y una chica en mi guini. Que me la voy a chingar. Así no era, ¿no? No me acuerdo muy bien. Cuanto menos interesante, ¿no, chicos? Vale, obviamente es para acá. Ahora vienes por aquí. Vale, llegamos justo a tiempo, ¿eh? Llegamos siempre justo a tiempo para ver a todo el mundo cómo se lo está pasando. Es increíble. Vale, hoy va la carrera de terracitas, ¿eh? Increíble, ¿eh? Vale, 17 puntos de 27. Vale, el primero creo que se ha pasado esto hace muy poco. Creo que quedan dos puntos de control, ¿eh, amigos? Está la cosa bien tensa, ¿eh? Está la cosa bien tensa. En fin, ¿no, gente? El día a día, ¿no, amigos? El día a día... Ya nos iba tocando una de estas, ¿no? Vale, 21, por favor. Vale, 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 vale. No se lo ha pasado a nadie. Creo que este tío encontró la solución o algo, ¿eh? Este tío está... ¿Por qué está tan metido ahí? Vale, no encontró nadie la solución, pero este tío sabe cosas, ¿eh? Este sabe cosas. Este sabe cosas, gente. Este sabe cosas. ¿Habéis visto cómo se quedaba quieto? Tiene que ser por aquí, ¿eh? O algo. Sí, sí, sí. Ya te digo yo. Este sabe cositas, gente. Este notario sabe cositas, gente. Creo que se ha metido por aquí. Bueno, a lo mejor no sabe nada, ¿eh? Lo más probable es que no sepa nada, gente. Porque, tío, rompe siempre chupacamarea, ¿eh? Te rompe un chupacamare encubierto, ¿eh? O sea, siempre que me pongo al lado de él... Siempre se pone ahí como a sugerirse, ¿no? O sea, es un chupacamare, tío. Vale, no hay flecha en ningún lado, ¿verdad? Quedaría este punto y uno más, ¿eh? ¿Es por aquí abajo? Obviamente no. Vale, puede que sea... Claro, puede que sea desde aquí, ¿eh? Puede que, de hecho, incluso aquí dentro hay una flecha. No la hay, pero... Esta puerta sí que se abre. Yo lo recordaba. Yo, yo... Yo prefiero... Yo prefiero mirar yo a ver si algo... Gente, no me fío de la peña, ¿eh? No me fío de la... Aquí ni nada, ¿eh? Ah, uf. Pues vamos a ver... ¿Dónde está la solución? Vale, aquí muchas callecitas. Va la cosa hoy de terrazas, ¿eh, gente? En plan... Por aquí tampoco, ¿eh, hermano? Hostia, pues no tengo ni idea, ¿eh, gente? Porque por esta zona... Claro, es que aquí está la mierda esta... Pero será por aquí, tío. Es que por aquí no creo que sea, ¿no? Habrá un salto ahí dentro, tío. Es que tampoco lo sé. Lo suyo... Lo suyo será confirmarlo. Pero me da pereza, la verdad. Es que ahí no va a estar, ¿sabes? O sea, no es que me dé pereza. Es que dudo mucho que ahí esté. A ver, estoy mirando por los mismos sitios. Daniel, despierta. O sea... Espérate, porque aquí no he mirado bien pegado a esta pared. Aquí no hay nada, tío. Hay un hueco, pero tampoco hay nada. Creo que esta solución va a ser... Rarilla, ¿eh? Es que me pareció ver una flecha, la verdad. Aquí en esta pared nada tampoco. Aquí tampoco hay ninguna rampita, aparentemente. Por aquí tampoco, ¿verdad? Estaría muy lejos, ¿no? No tiene pinta, la verdad. Hostia, gente. Pues no tengo ni idea, ¿eh? Es una polla, oro. Rockstar siendo Rockstar, gente. O sea, tampoco... Tampoco es una sorpresa, amigos. Vale. Aquí dentro tampoco hay nada. Eh... Vale. En estas calles no hay nada. Uf... Aquí podría haber habido algo, ¿eh? Esto está demasiado lejos, diría yo, ¿eh? Hostia, bro. Vale. Sinceramente creo que va a ser entrando por aquí dentro. Cogiendo una calle de estas para la izquierda o algo. No. No. No, no. Cuidado con esta solución, ¿eh, gente? Solución bastante dificultosa, ¿eh? No hay flechas, no hay nada. A ver, es que en el parking ni voy a entrar, ¿no? No, el parking, ¿pa' qué coño vamos a entrar, no? Aquí tampoco hay nada, ¿eh? No, no. Vale. Esto también descartado, diría yo, esta zona, ¿eh, gente? Porque si no ya se alejaría demasiado. Yo descartaría esto. Me queda el parking, ¿eh? Pero es que el parking es muy NPC poner las soluciones ahí, ¿no? Acabo de explotar. Vale, espérate. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Otra zona que me quedaría... Sería esta, cabrón. Aquí puede haber algo, ¿eh? ¿No creéis? Sí, aquí puede haber algo, creo yo, ¿eh? Puede haber algo, pero no hay nada. Joder. Hostia, bro. Aquí está el sitio este, el bahamá más emblemático, pero... Tampoco hay nada, obviamente no se abre. Joder. Joder, chicos. Nadie encuentra nada, obviamente. Aquí no hay ninguna rampa. Vale, voy a mirar donde dije antes allí, ¿no? En la... Buf, no tengo ni idea, ¿eh? Aquí es donde dije antes que puede que hubiera algo. Y dije, qué pereza, seguro que aquí no hay nada. Y en efecto, acerté. En efecto, acerté, gente. Aunque puede ser que en la piscina... No. Hostia, bro. ¿Qué coño, tío? Hemos mirado todo, ¿eh? A ver, el parking es lo que nos queda. Habrá que mirar el parking, tío. Pero ya sabemos que solución en los parkings es de NPC, tío. Vale, hay un tío que se lo ha pasado, ¿eh? Hay un tío que se lo ha pasado, tío. Hay un tío que se lo ha pasado, gente. Hostia, ¿cómo se lo ha pasado, tío? ¿Cómo se lo ha pasado, tío? Mira, aquí hay algo. Está tapado esto. ¿Por qué está tapado, tío? No se lo ha pasado, si se lo ha pasado a alguien, tío. Gente, estoy todo raya ahora mismo. No hay nada, bro. Podría haber una rampa ahí, pero no hay nada. Bueno. Pues... Sí, sí. Hay un tío que se lo ha pasado en toda nuestra cara. Este se ha tenido que meter en el parking o algo, ¿eh? Vale, 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 vale. Espérate, espérate, espérate. Ah, no, no. O sí, sí. Me cago en mi padre, tío. Hostia, bro. No me lo puedo creer dónde estaba la solución, tío. No me lo puedo creer. Hostia, bro, qué locura, ¿eh? Donde ha metido la solución el loco de la cabeza. Estaba pegado al edificio. Dios mío, no me lo puedo creer, tío. Media hora buscando, tío, para que estuviera la solución pegada al edificio. Me siento gilipollas ahora mismo, ¿eh, gente? Nada, me siento un bobolón, ¿eh? La madre que me parió, tío. Nada, estas son las soluciones que molan, ¿eh? Estas son las soluciones que molan, hermano. Hostia, ve cómo cojones me subo aquí, ¿eh? Esto está todo bugueado, hermano. Que este es el problema del CAR, amigo, que... Da pie a que haya... No puedo entrar por otro lado. Vale, cabrón, ¿por qué puedo entrar? Hostia, bro, qué claro, tío. No hemos mirado esto, no hemos mirado. Que yo creo que siempre que mira el edificio alrededor. Pero es que nunca lo miro. Nunca lo miro. Vale, que he pillado bastante garrerilla aquí, ¿eh? Antes de que venga más gente... Se me va a meter, ¿verdad? Se me va a meter, efectivamente. Ahí voy a dar rápidamente. ¡Vamos! Dime que sí. ¡Joder, tío! Pero, ¿para dónde me tengo que pegar? No sé si tengo que pegarme... No sé, tío. Lo pone el... No sé si la fecha es para donde me tengo que pegar o qué. Dagnar está en el último punto de control, ¿eh? Se puede llevar la carrera, gente. Se puede llevar el carreroncio. Vale, sí. Me voy a pegar aquí, me voy a pegar aquí. Espérate. Si me dice que me pega aquí es por algo. Sí, sí. Vale, sí. Claro, gente. Hay que hacerle caso a la flechita, coño. Eh, perdón. ¿Qué? Vale, hay que... Hay que saltar por aquí, ¿eh? El otro era malo. Y ahora por aquí, ¿verdad? ¿O no? Tengo susto, coño. Tengo susto. ¡Joder! Vale, vale, vale. Es por aquí, ¿verdad? O este tío se ha cayado. No, no se ha cayado. No se ha cayado. Lo ha pillado, ¿verdad? Vale, gente. No sé si vamos a llegar, ¿eh? No sé si nos va a dar tiempo a llegar. Yo creo que vamos a llegar y justamente el primero va a pillar la meta, tío. Y voy a tener que cagarme en todo lo que se menea, hermano. Ojalá que no, amigos. Ojalá que eso no pase. Vale, vale, vale. No ha pillado la meta, no ha pillado la meta. Pero tiene que estar al lado de la solución seguro, tío. ¡Eh! Gente, así. Mira, le puse un palito, ¿eh? Nah, gente. La carrera de trono especial es gente a seis. Ya tengo título. Amigos. Vale, por ahí obviamente no hay busque... Bueno, hay que subir ahí arriba. Vale, va a ser desde la playa, ¿eh? En la playa no pone, ¿eh? ¿Cómo que no, gilipollas? ¿Cómo que no, tío? ¿Va a ser desde la playita, baby? No va a ser desde la playita, gente. Aquí, por el agüita. Un mega salto. Ah, no lo es, no lo es. Verá tú para encontrar... Creo que la tienen esta gente. Hostia, no me lo puedo creer que la tienen. No me lo puedo creer que la tienen. Nah, no la tienen, no la tienen. ¿La tienen o no? La tienen. Espérate, 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 espérate. Gente, ¿es por aquí o no es por aquí? Vamos a ver. ¿Qué? Pero... Vale, ahí arriba hay servicio, no hay nada. Por ahí no es, ¿eh? Por ahí, vamos, creo que no es. No sé. Vale, puede que sea por estos edificios, gente. Puede ser que sea por aquí, tío. Uf, no era mala por aquí, ¿eh? No hay rampa ahí, ¿verdad? Vale, puede que sea por aquí, ¿eh? Aunque este tío ya lo habrá mirado todo... Gente, 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 gente. Ahí había un turbo. Pero no pongáis bombas donde está la solución correcta, ¿sabes? Que si no parece que es troll, ¿sabes? A lo mejor yo digo, hostia, más protona bomba. Por ahí no es, no voy más. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¡Claro! Es que es por aquí, tío. Bueno. Espérate que lo mismo... Lo mismo el turbo... Stroll, ¿eh? A ver, es que me subo abajo, pero si me subo arriba, ¿no? Y voy rápido. ¿Qué? Vale, no es por aquí, gente. No es por aquí, gente. Yo me cago en todo. Vale, no tengo ni idea, ¿eh? Me va a frotar la cabeza, gente. No tengo ni idea de por dónde es, brother. ¿Tú te imaginas que estás justamente al lado del respawn? Justamente aquí, tío. Una rampita. No. En el Amunation, cabrón. O en la tienda esta. No. Vale, va a ser un salto desde aquí, ¿eh? Desde la piscina no creo, ¿no? No. No tengo ni idea, ¿eh? Gente, encima esto no sube por ningún lado. Y me da mucha rabia. Dios mío, no tengo ni idea, gente. Están todos juntos ahí. ¿Tienes la solución, tío? Es que no creo que la tengan, ¿no? Dios. No tengo ni idea, tío. No hay ninguna flecha por aquí. Falta encontrar una flechinga, tío. Antes estaba la solución pegada, ¿eh? Lo mismo, te ponen aquí esto, pero en verdad hay otra rampa por aquí. No. No va a ser el caso. Y aquí entre tanto matojo, tío. Tampoco va a ser el caso. Bueno. Uy, esta parte huele como... Huele como a solución y victoria, ¿no, gente? ¿No? Hostia, huele bastante, cabrón. ¡No flechas, no flechas! Para la derecha. Para acá. Era por ahí, gente. Era por ahí. Lo que pasa es que... Explote. Nada, la encontró el Menda este, ¿eh? Es por ahí, porque está ahí la flecha, gente. Es por ahí, es por ahí, cien por cien. Es por ahí, cien por cien. Bro, es por aquí. Bro, es por aquí. Me acabo de quedar pillado. Bro, es por aquí. ¡Ayúdame, come mierdas! ¡Ayúdame, come mierdas! ¡Ayúdame de nuevo! Gente, no, 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 no. Pero a mí me están jodiendo. ¿Cómo que no es por aquí? Pero ¿cómo que no es por aquí? Amigos. Vale, pues ahí había una flecha que pa' acá, gente A ver, espérate, coño que sí, tío Coño que sí, tío, que esa flecha Esa flecha no es troll, amigos Fíjate, esa flecha no es troll, bro Pa' allá Por aquí Vale, si dice pa' allá, tiene que ser por allí Por esta otra parte No, esto es lo de antes, tío, esto es lo de antes Sí, espérate, es que lo mismo esto hay que utilizarlo pa' Es que esto tiene pinta Tiene pinta que es por ahí, eh Lo digo muy en serio, eh Espérate, ¿era por aquí? Hostia, no, espérate, espérate, espérate Me acabo de liar No, era por ahí abajo, ¿no? Hostia, gente, espérate, me acabo de liar muchísimo Era por aquí abajo, creo Tiene pinta que es por ahí Pero hay que saltar como pa' la izquierda, eh Tiene pinta que tienes que venir por aquí rápido No, pa' la izquierda, no, pa' la derecha, perdón ¿Vienes rápido? Claro, pero es que venir rápido aquí Es un poquito delicado Vienes rápido ¿Giras pa' la derecha un poco? No, que no, que no, que no es por aquí, gente Hostia, bro, de verdad ¿Qué coño? ¿Qué coño este final? ¿Qué coño este final, tío? Bro, pero que tiene que ser por aquí Que la flecha lo decía, hermano Ese la flecha No, no, si la flechita lo dice, eh Es por algo, cabrón Quiero llorar, amigos Quiero llorar, amigos De verdad Quiero llorar No, esto está demasiado lejos, ya, tío Esto está Pero vamos, pero lejos con cojones, hermano No, no, no Pero es que había una flecha Que ponía que pa' acá, bro Ah, Dios mío Hostia, gente No tengo ni idea, eh Aquí es donde estábamos antes Pero la flecha esa entonces No tenía sentido, hermano ¿No? Ahí está todo el mundo allí Pero es que por allí no va a ser Hostia, espérate Ah, no, cabrón Pensé que por aquí Bro, es que aquí hay otro asalto Pero es que por aquí tampoco es Mano, vaya porro, eh Esto al final es tan difícil, tío Los odio, eh En plan Poned otro puntito normalito Así, ¿sabes? No tan No tan loco, bro Que me va a explotar la cabeza, brother No lo encuentra ni Dios, eh Por aquí puedo entrar, hermano Ni de coña, eh Y aquí Tampoco hay nada Joder Joder, tío Vaya asquete La carrera estaba guapa, eh Pero ahora se puso un poquito asquete Habéis dado cuenta, ¿no? Cuando ya no me lo paso Pues ya digo que la carrera es un asquete, ¿eh, gente? Para que veáis mi grado de Mi grado de calificación, ¿no? De las carreras Increíble Lo que viene siendo un mierda Ay, señor De verdad Señor Eh, aquí había un garaje, cabrón Un garaje sin... Con cero pistas ¿Será en la casa azul esta? Ni de coña, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Ni de coña Aquí tampoco hay nada Eh, gente De verdad Pues acabó uno, ¿eh? Acabó uno, gente Hostia, hermano Que nos lo digan ya, ¿no, gente? Que nos lo digan ya Nada, vamos a decir que nos lo digan ya Porque... Madre mía, tío Hasta los huevos, ¿eh, amigos? Hasta los huevos Encontré 45 soluciones Todas erróneas ¿Por dónde es? Díganlo A ver Hostia, no me lo puedo creer, gente Hay aquí un salto Bro, no me puedo creer Esto tiene que ser una broma Pero, ¿cómo entro aquí? No, no puede ser Espérate Bro, de verdad que acabo de encontrar la solución Justo en el momento en el cual digo ¿Por dónde es? Bro, acabo de decir Por el río en las escaleras Ah, entonces no es por aquí tampoco Que sí, cabrón Fíjense por aquí, ¿no? Que por aquí tampoco era Ah, es verdad que está ahí la cruz en la palmera Bueno, gente, yo estoy flipando Por... Por el río en las escaleras ¿Cómo que por el río en las escaleras? Está a un costado la rampa Es chiquita Como mi pene Y se fue el Joder, fue el Tampoco hace falta tantas indicaciones Por el río En las escaleras El único sitio donde no, mire, gente Es chiquita Aquí Ah Ah, vale Ah Eh, fue el Cómeme toda la polla, ¿no? Es más Ah Por aquí, dice ¿Cómo? Hay una flecha que pone que para la izquierda ¿Qué? Ah ¿Aquí? Ah, ah 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 Nah, es un porro esto, eh Es un porro, pero porrete Ah 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 Eh Bueno, a mí este tío me está vacilando, gente Yo creo que el Menda este me está vacilando a mí, ¿eh? El fuel este, tío Eh, amigos Yo, de verdad, tío Yo, venga Vale, se supone que saltando a por ahí Tienes que llegar de una Al Al de esto, ¿no? Al Oye, que tengo hipo Tengo hipo, gente Tienes que llegar de una, tío Al Joder, ¿cómo llego ahora allí? Dios mío Tienes que llegar de una a la rampa, tío En plan, con suerte Que no, chicos Que por ahí no es, tontitos Aprendan a jugar, tontitos Hostia Pero Vale, me voy a pegar aquí Vale, ahora sí, gente Hostia, bro, de verdad Vaya Vaya carrera, ¿eh? Vaya final de carrera la madre que me parió Bueno, gente Segunda posición, no está mal Eh También te digo Cómo llego a la Me encuentro mal, ¿eh? Me encuentro mal ahora mismo, gente Me duele Me duele hasta el alma, tío Me duele hasta el alma Nada Joder Que pare ya esto, tío Gente, stop Por favor Por favor Por favor, stop Stop, please Por favor, pare Ay, Dios mío, de verdad Me vuelvo a equivocar Me vuelvo a equivocar, Dios mío Me vuelvo a equivocar, gente Stop, please Vale Llego de una hora Sí No, verdad Madre mía, de verdad La suerte de un cogollo, tío De verdad Vale, cuidado con las ricas troleadas, gente Vale, por aquí Y por aquí Ahí está Ay, bueno, amigos Estuvo muy guapa la carrera Yo el punto final lo pondría Igual que los otros, coño Igual no hace falta ponerlo imposible No es necesario la carrera Perfecta No hace falta poner el último punto Que te explote la cabeza En fin, amigos Espero que os haya encantado Pase un buen día Os quiero, os amo Nos vemos en el próximo vídeo, gente Y mañana traerle gente a seis Aunque esto lo estaréis viendo después Pero bueno, gente Dios mío A ver si consigo dormir Un beso, amigos Os quiero No, no, no